¡Esperanza viva por un futuro que habrá! Un golpe de cordón por encima de mi hombro y creer en la ciencia sin sentir esta impotencia y el que tienes tú, y el que tengo yo y el que tienes tú, y el que tengo yo ¡Esperanza viva por un futuro que habrá! Un golpe de cordón por encima de mi hombro y creer en la ciencia sin sentir esta impotencia y el que tienes tú, y el que tengo yo y el que tienes tú, y el que tengo yo ¡Ay, ay, ay!